He decidido escribirte estas líneas Con la única intención de ser lo más cordial posible Yo quiero esta guerra abierta Puede que te sientas mejor al saber que no he vuelto a ser el mismo Hoy llevo un abismo de culpa dentro de mí Y no puedo olvidar Sintiendo mucho Llevo la hora de marchar Un adiós es un golpe Tan difícil de empezar Después de un año las heridas no se han curado Seguimos sacando He anulado el retrato que había ideado Seguimos cambiando Puede que te sientas mejor al saber que después de ti perfila Te pido perdón por lo que nunca fui Acuérdate de mí Sintiéndolo mucho Llevo la hora de marchar Un adiós es un golpe Tan difícil de engajar Sintiéndolo mucho Llevo la hora de marchar 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 Gracias.